Con la apertura del sector energético a partir de agosto del año pasado, uno de cada 10 litros de diésel lo traen privados a México. Se incorpora a la mesa a Zayel Torres. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Pues bueno, en diciembre de 2016 sabemos que la importación de diésel representaba solamente 0.22% del total nacional y ahora es el 1%. Digamos que la refinación ya no es una prioridad para Pemex. Es el 13%. De hecho, a partir de los últimos tres meses del año pasado, fue 13%, se mantuvo ahí, fue escalando paulatinamente. Lo que nos dicen expertos en este sentido es que tiene que ver con la poca oferta que hubo del combustible en Estados Unidos, derivado de los problemas climatológicos que hubo de Harvey principalmente, que dejó ahí un vacío, y lo cual pone sobre la mesa un tema muy interesante, que es que nosotros en este momento somos dependientes totalmente del mercado estadounidense. Esto ya es una realidad. Harvey como tal y los fenómenos climatológicos vinieron a advertir de lo que pudiera estar pasando en el país ante una situación de este tipo. Pemex inclusive tuvo que traer de China diésel, más diésel de lo que... O sea, tuvo que empezar a diversificar ante este problema y bueno, eso al final se traduce en un riesgo muy importante para el mercado mexicano. Vemos ahí las gráficas. Estos son los... el total de los barriles. En diciembre, por ejemplo, un millón 28 mil barriles, que es aproximadamente 40 mil barriles diarios los que estuvieron trayendo los privados a nuestro país. Y también tiene que ver con que las flotas privadas, esto de acuerdo con datos de la Asociación Nacional de Transporte Privado, que agrupa precisamente a Bimbo, a Sigma, a FEMSA, a diferentes empresas, dicen que tienen que traerlo también de Estados Unidos porque el que les venden aquí en México no cumple con la calidad que necesitan. ¿Y el chino sí? No, el chino es de Pemex. El chino es de Pemex. Sí, el chino es de Pemex. Entonces ellos dicen que tienen que traer para poder cumplir, puesto que las unidades que tienen son muy modernas en muchos casos y tienen que utilizar ya combustible de ultrabajo azufre que ni Pemex ni algún otro proveedor de los que están ahorita en el país les puede ofrecer. La verdad es que eso de satanizar la importación no me parece correcto, pero creo que hay que destacar que sí estamos dependiendo más del extranjero. La razón de destacarlo es que siempre es prudente tener una buena producción nacional que te quite el peso encima de lo que pueda ocurrir por cuestiones geopolíticas o por cuestiones económicas que están fuera de tu control. En cualquier caso, tenemos esta opción ahora que es traerlo y además lo que más me parece relevante es que lo traigan privados. Es uno de cada 10 barriles lo que están trayendo los privados, pero esto no ocurría previamente y yo creo que eso es positivo. ¿Por qué? Porque esto aumenta las opciones que tiene el consumidor y siempre, perdón que lo repita, pero siempre será mucho más conveniente que haya opciones. Con la apertura del mercado energético está a diferentes velocidades, las gasolinas y el diésel. En el caso de la importación de gasolinas, equivale aproximadamente al 1% del total importado por parte de empresas privadas. En cambio, el diésel, como lo acaban de decir, está llegando a 13% y la tendencia es al alza. Las gasolinas están oscilando entre 1.6%, pero detrás de ello, es la política que ha seguido el gobierno federal y también de Pemex, la política de refinación. O sea, el hecho de que ahorita, en unos meses del año pasado, la capacidad utilizada del Sistema Nacional de Refinación llegó a ser 33%, pues es absurdo para un país petrolero, que de repente Ciudad Madero está en mantenimiento. De repente la de Sarina Cruz, el temblor, ya dejó de operar. De repente Salamanca, pues también alguna planta conquistadora, también falló y dejó y operó a medias. Entonces, es terrible lo que está pasando con cada una de las refinadoras. Por ahí un candidato está aprovechando, va a decir, vamos a construir más. Oye, pero primero mejor aprovecha la capacidad instalada, utiliza el Sistema y dice, sabes que no completamos, ahora sí vamos a construir más. Porque además requiere una gran inversión. Sí, no hace mucho que todavía estábamos al 90%, 80%. Estamos hablando de la década pasada, en inicios de la década pasada todavía estas seis refinerías con las que cuenta el país, estaban por arriba del 80%. Y la razón de que no llegaban al 100% muchas veces era por mantenimiento o, vamos, mejoras que se les estaban haciendo a estas refinerías. A decir verdad, las refinerías carecieron de inversión en este sexenio. Las inversiones que se les hicieron fueron mínimas y en buena medida también se debe a dos cosas. Una, a que el gobierno tenía como máxima prioridad cuadrar las cifras de Pemex. O sea, que Pemex se vea como una empresa sana financieramente, a costa de su operación. Esto es como si vendieras pan y, bueno, para cuadrar los números, pues cierras tus hornos y los hornos ya simplemente los tapias, les pones cemento ahí, no los usas, compras el pan a alguien más y te pones a revenderlo, ¿no? Y pues puede ser que efectivamente ya no estás gastando en tus hornos y empiezas a hacer la empresa rentable. El problema es que cuando ya no te quieran vender pan a tu vecino porque le estás ganando el mercado, por lo que a la razón que sea, pues no vas a poder reactivar fácilmente tus hornos. Perdón por la simplicidad de la explicación, pero lo que estamos haciendo, pues, es dejar de invertir en las refinerías nacionales. Y esto, en un ánimo, insisto, sumamente administrativo porque esta administración de este sexenio ha ido con ese propósito, un propósito de cuadrar cifras en Pemex, en el IMSS, en la Secretaría de Hacienda, ¿no? Y no es malo tampoco eso per se, salvo cuando te metes con empresas. Las empresas no funcionan como gobierno y creo que este gobierno se equivocó al ver a las empresas como si se tratara de una Secretaría de Estado que no tiene nada que ver. Claro, hablan de un beneficio económico de lograr incrementar las importaciones, mantenerlas, incrementarlas. Sin embargo, tienes seis monstruos, monstruos de refinación en el país, literalmente. Los tienes detenidos, los tienes parados, no les das... Ya deja todo el mantenimiento porque aparte del mantenimiento, el problema de mantenimiento no viene ni de este sexenio, viene del pasado. Con el plan de reconfiguración de las refinerías que no se aplicó, que se aplicó mal, que se licitó desde la fallida segunda refinería en Tula que se quiso hacer en ese momento. Dije, bueno, ok, no la vamos a hacer, pero vamos a anunciar un programa de reconfiguración que hasta la fecha, después de 10 años, simplemente nunca jaló, nunca funcionó. Muy opaco, no hubo. Entonces, los resultados son estos. Ahora, las oportunidades, que una de las oportunidades reales que abrió la reforma, y hay que decirlo, fue a los privados, a las empresas privadas. Bueno, ok, no me das el producto que yo necesito, pues tuvieron que irse a buscarlo a algún lado, ¿no? Con un costo logístico que ha de ser también alto traerlo. Pero hay que explicar por qué. Vamos, si tienes un mercado cautivo de 700 mil barriles diarios, más o menos, que es lo que están vendiendo privados y Pemex hoy en el día, entonces, bueno, ¿por qué no poner una planta de gasolina para venderle a los que están aquí y no traértelos de otro lado? El problema es, invertir en una refinería, pues cuesta más o menos 10 mil millones de dólares. Depende cuál. Depende cuál, efectivamente. Sí, sí. Una refinería eficiente que aproveche el crudo hasta su máxima dimensión, o sea, que te saque coque, que te saque petroquímicos para plástico, una refinería bien estructurada que sea realmente rentable, ¿no? Obviamente hay refinerías de colonia, ¿no? Y que te pueden salir en a lo mejor 40 millones de dólares y ya estás produciendo gasolina para, no sé, mil coches, pero no es la circunstancia. El tema es, estamos hablando de grandes refinerías. Traer esa inversión en este momento a México con la incertidumbre en torno a lo que puede pasar con este sector después de las elecciones, si gana ya algún presidente, si gana algún presidente que no sea proclive a las inversiones privadas, pues te meten en riesgo esa enorme inversión, ¿no? Pero bueno, ya hay enormes inversiones pactadas para exploración. Pero eso es para crudo. Sí, no hay refinerías. Eso es para el tema. Sí, 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 claro. Pero no para refinación. Pero eso no corre riesgo también. En refinación te metes con el problema ya del Estado de Derecho, donde en crudo tú lo metes a un ducto, lo metes a un barco y se va. Nunca pisaste México, salvo en el puerto. Ok. ¿No? Aquí pásale por Hidalgo, por Puebla, por Veracruz, con tus ductos o con tus camiones y vamos a ver cómo te va con los huachicoleros y todo este tipo de circunstancias. Entonces te metes en otra dinámica de venta y de comercialización a la que los extranjeros dicen, mira, yo estoy bien vendiendo gasolina, la traigo de Holanda, la traigo de China, la traigo de donde sea, me quito de broncas con esta circunstancia, ¿no? Y le paso en todo caso el problema de la distribución a algún distribuidor local. Es mucho más sano para las empresas en tanto no se arreglen varias cosas. Una de ellas es el Estado de Derecho en el país. No es mala importación, Susi. Yo creo que el punto es que la participación de privados al menos en un país petrolero como México tiene que ser complementaria. Aquí está siendo sustituta de la petrolera y no es porque nos pongamos la camiseta de Pemex, al menos yo no la traigo puesta, otras personas se la pueden poner, sino lo que es la realidad, se dejó morir al Sistema Nacional de Refinación. Sí, puedes poner refinidades modulares en la costa, pero no es una isla, las tienes que conectar. ¿Cómo las puedes abastecer? Llega un barco cargado de petróleo, lo descargas, refinas, pero lo tienes que trasladar hacia el centro del país o cualquier ciudad. Necesitas un ducto. Entonces, si estamos viendo apenas la semana pasada que eran 28 perforaciones diarias que se encontraban, pues imagínate, el costo del privado, ¿sabes qué? Dicen, mejor no. O sea, sí ha habido casos de empresas tejanas serias que han analizado los proyectos de instalar refinerías en Tamaulipas y en Veracruz y han dicho, ¿sabes qué, señores? Pues no me da, no me da y se van. Claro, también sin duda un problema muy importante que hay que decirlo es el mecanismo bajo el cual se está importando la gasolina. Hoy el principal importador de gasolina es Pemex. A través de mi voz, perdón por mi voz. Estamos igual. Tienes voz de posfiesta. No, es un homenaje a José, José, pero la verdad es que el mecanismo a través del cual se hace la importación de la gasolina es PMI, Comercio Internacional, Pemex, una subsidiaria que no está claro qué es lo que hace, a quién se lo compra, a cuándo se lo compra, que es muy opaco, no hay forma de conocer, se reserva toda la información en torno a esto. Entonces, no hay, no sabemos muy bien cuál es la, quiénes son los realmente beneficiados y quiénes están integrados en toda esta cadena de importación de los combustibles. Ni siquiera sabemos a quién se los compramos. Digamos que no hay transparencia en este proceso de importación de gasolina. Por un lado tienes el sistema nacional produciendo al 30% y por el otro no sabes ni siquiera dónde lo traemos, a qué costos y todo, cómo vas a planear, cómo vas a animarte, invertir en un sector así. Y a pesar de eso, ya hay un permiso en trámite en la Secretaría de Energía que es la que daría eventualmente un permiso para construir una refinería de Refmex en Tamaulipas. Ya está en proceso y bueno, pues esperemos o vamos a ver qué tanta voluntad hay del gobierno para que se construya este tipo de infraestructura. Una refinería como dices, modular, chica, una inversión de 10 millones de dólares que tiene un alcance para distribuir a nivel regional a través de tanques y no sé quién, meter conductos porque ya ves que no les... Conductos gruyer, pero sí hay ahí esa intención del sector privado. Entonces, vamos a ver qué tanta voluntad ahora del gobierno de poder dejar que este negocio crezca y se desarrolle. una de mis conclusiones sería que la participación de privados ya llegó para quedarse, se va a incrementar dentro de las importaciones de gasolina y que también una gran distorsión para que se incremente la inversión del sector privado en el sistema, no es el sistema, sino en nuevas refinerías lo constituye el precio. Ahorita, el hecho de que el GEF lo manejes a discreción, digámoslo así, esa discreción provoca de que no sepas mañana si me es rentable o no. ¿A qué precio lo vendo? Hasta que no se quite que va a ser hasta el 31 de diciembre de este año, vamos a cambiar las cosas. Hoy, el precio de la gasolina en los Estados Unidos ronda el equivalente a 13 pesos por litro. En México, 17 pesos por litro. Estamos hablando de una diferencia por litro de 4 pesos más caro acá. Nos está costando esta ineficiencia, nos está costando porque no se están haciendo bien las cosas en materia de transporte, ni de seguridad. Bien, un tema sin duda muy importante. Gracias por el análisis a Zayel Torres, Baudet Barrientos, Jonathan Ruiz y gracias a usted por acompañarnos. Quédese con Mauricio Mejía y su expreso doble en el financiero Bloomberg. Hasta mañana. Muchas gracias, mi querida Susie Zayel. Los Smashing Pumpkins, una de las bandas más emblemáticas del movimiento grunge, confirmaron su reencuentro con su formación original tras varias semanas de rumores. Se excluyó al bajista. Dicen que buscaron a...